Muy buenas noches. Mi intervención no es parte del programa, pero la organización de este evento me ha pedido que dijera unas palabras en representación de quienes estamos ahora encima del escenario, y algunos que están detrás con las luces y con la logística, y que, en definitiva, tenemos en encargo de hacer que todos ustedes pasen una noche grata en este evento tan maravilloso. En primer lugar, Majestad, quisiera dirigirme a vos. Con un sentimiento profundo de gratitud de parte de todas las personas que amamos la música y que vivimos en una parte importante de la música y para la música. Hay muchos proyectos en este país de los últimos muchos años que llevan nuestro sello. Hay muchas carreras profesionales que se han construido bajo nuestros paraguas, y creo que es un motivo de gratitud profunda de parte de todos nosotros. Gratitud muy especial en esta noche porque, bueno, este concierto, por empezar, es un concierto homenaje a nuestro maestro y a mí, y tiene un sentido muy especial para nosotros, que le tenemos un cariño muy profundo a ti. Por lo tanto, señora, muchísimas gracias, y nos sentimos honorísimos con vuestra presencia, y con que estéis avalando esta noche el premio a una carrera profesional de una persona que ha paseado durante muchos años, en nombre de España, por los teatros más grandes del mundo, con una dignidad fuera de sí. Muchas gracias. Gracias. Y ahora quisiera dirigirme a ti, querido Pedro. También la presencia de la Fundación Excelente, con motivo de este homenaje, de este tema sin tornaje, de este premio a una carrera, pues me pidió, y me sentí muy honrado, porque yo no me dedico a eso, hacerle a Pedro la Virgen una entrevista. Y ha sido un motivo de satisfacción enorme, porque hemos pasado horas y horas y horas, Pedro la Virgen, Pedro la Torre y yo, sentados, oyendo lo que ha sido la trayectoria del artista, y descubriendo entre los pliegues de la carrera del artista, a los dos. Y, como no me corresponde a mí hacer la audátil, a Pedro la Virgen, que ya ha sido hecha en este momento, les invitaría, si quieren algún detalle, a la pelea que sea realista, que se entrará en este excelente, que se entrará a finales del mes de julio. Pero, me quedo solo con un concepto, y es la convicción absoluta de que el jurado que ha otorgado estos premios, al otorgar este año el premio a una carrera personal a la plena de Virgen, le ha estado, ha tomado la decisión correcta. Y, por encima de la trayectoria de su carrera personal, le han otorgado el premio a una persona que es un paradigma, que es un paradigma de generosidad, de afecto, de disponibilidad y de cariño, y que es un paradigma de gratitud. Esta dedicación que le ha hecho a su queridísima Paquita, nuestra queridísima Paquita, de este concierto, quienes tenemos una convivencia en la vida con Pedro, damos fe de que Paquita está dentro de su alma, de que Paquita está presente en este concierto, y de que este concierto, mi querido Pedro, es un homenaje a ti, pero está dedicado fundamentalmente a Paquita. Bravo, gracias a ti. Gracias. Aplausos. 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 Perdón, acaba de entrarme el mensaje que quiero leerte, querido Pedro, y el mensaje dice así, queridísimo Pedro, nada me gustaría más que estar ahora mismo en ese magnífico auditorio, pero tú, mejor que nadie, sabes lo que es esta profesión y la seriedad con que hay que tomar los compromisos. Estaré llegando a Madrid desde 13, justo cuando empiecen a sonar los primeros compases de tu nación. Iré directo a ensayar a la Almodema, donde cantaremos mañana, y regresaré inmediatamente a Alemania para seguir con la boca. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerme presente esta noche. Han pasado ya 54 años desde tu debut en el Teatro Bellas Artes de México. Y dice entre paréntesis, Marta todavía recuerda a tu Durandot con auténtica pasión. Y soy testigo de lo grande que ha sido la carrera que se premiado. Te envío desde aquí el abrazo emocionado de quien te ha apreciado como artista y querido y querido como amigo a lo largo de toda la vida. ¡Plazo de la vida! 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 ¡Plazo de la vida!